Fue a conciencia pura que perdí tu amor Nada más que por salvarte hoy me odias Y yo feliz me arrincono pa' llorarte El recuerdo que tendrás de mí será horroroso Me verá siempre golpeándote con un malvado Y si supieras bien que generoso fue que pagase así Tu gran amor, sol de mi vida Fui un fracaso Y en mi caída busqué dejarte hablar Porque te quise tanto, tanto, tanto Que al rodar para salvarte Solo supe hacerme odiar Hoy después de un año atrás de mi pasada Me mordí pa' no llamarte Ibas linda como un sol Se paraban pa' mirarte Yo no sé si el que te tiene a ti se lo merece Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí Me justifica al verte hecha una reina Te vivirás mejor Lejos de mí Sol de mi vida Fui un fracasado Y en mi caída Por qué dejarte a un lado Porque te quise tanto, tanto, tanto Que al rodar para salvarte Solo supe hacerme odiar